Este domingo se juega la jornada número 15 del torneo Apertura en nuestra Liga 5 Estrellas. Deportes Televisentro le traerá el clásico San Pedrano. No se pierde en directo desde el estadio Yankel Rosenthal. El vibrante y decisivo choque entre los verdolagas del Maratón y la máquina del Real España. El monstruo quiere ganar en casa. Los aurinegros buscan los primeros puestos. La antesala a las 2.45 de la tarde. Maratón vs. Real España. Este domingo por Telecadena. Deportes Televisentro. La casa de la Liga 5 Estrellas.